Estudiamos una reacción en la que mezclamos bicarbonato con vinagre para ver qué ocurre. Echamos el bicarbonato al recipiente en el que está el vinagre y lo tapamos. Vemos que inmediatamente el globo se hincha. ¿A qué es debido esto? La reacción del bicarbonato con el vinagre libera burbujas, es decir, CO2, que son las causantes de que se hincha este globo. También pudimos ver de qué manera actúa un catalizador en una reacción, aumentando la velocidad con la que se produce. Nos divertimos haciendo fluidos no newtonianos, que en apariencia es una mezcla líquida pero que en realidad actúa como un sólido. Al introducir hielo seco en nuestra reacción vemos que se forman unas burbujas que al romperlas dejan libres el CO2. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo hinchar globos sin dejaros los pulmones? En este taller aprendimos que el hielo seco es una buena solución porque en estado sólido y a temperatura ambiente pasa directamente a gas por sublimación y lo podemos utilizar para este ciclo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!